¿Qué tal? ¿Cómo va, baby? ¿Cómo estás? Mirá, la verdad que no, porque... Porque... La verdad que está todo bien, pero para mucha gente no. Me llamó una amiga que es visitadora de un laboratorio, me dice que está todo colapsado. Sí, claro. Mucha gente... Se me acaba de morir un amigo, Germán Wieniger, que pedimos sangre ayer. Ah, mirá vos. O sea que... ¿Murió de COVID? Sí, recién operado, le agarra COVID en la Sagrada Familia y falleció. Es más, hace un mes que no veo a la hija y a la mujer que es todo lo que hay en el mundo, son ellos tres. La pucha. Y no lo pudieron ver ni en el último momento. No, 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 claro. Le tome conciencia. Y además, me llama un amigo de Chile y me dice, hola, baby, mirá, te quiero contar algo. Estoy en Chile. Nosotros estaban vacunando clases 64 y 65. Hoy fui a comparar a un amigo. Me dice, señor, ¿qué clase es? 64. Bueno, vacúnese. No, soy argentino. No importa, está en Chile. Vacúnese. O sea, te juro. Impresionante. Lo tengo, te crees, te paso a grabar para el programa de hoy. Impresionante. No, me querés, me agarró, me agarró una sana envidia. Digo, están, vos vas de visita a Chile y te vacunan porque estás en Chile y acá estamos todavía basureando a la gente. No, es tremendo, no, es tremendo. Me dio una vergüenza, Eduardo. No, es tremendo. Una vergüenza. ¿Sabes qué? Nunca pensé que iba a decir la palabra me da vergüenza de ser argentino. Con este gobierno me da vergüenza, ¿viste? Porque la gente te llama del mundo y te dice, pues, ¿y ustedes cómo están? Que no tienen nada. ¿Viste? Entonces, realmente... Eh, tremendo, tremendo. Merecemos esto. ¿En serio, en Chile dijeron eso? Vacúnese porque está en Chile. Qué barro. Mirá, perdón, le pedí autorización para pasarlo. Pasalo, pasalo, a ver. No, no, a ver, mirá. Lo escuchamos, dale. Babi, el galletira hola. ¿Cómo te va, querido? Cuando te conozco, te necesito toda la vida. Estoy en Chile, me vacunaron, todo bien. País en serio. Todo prolijo, todo perfecto. Babi... Pará, te paso otro, te pará. Pero, Babi, yo vine a visitar a un amigo mío y en la televisión dijo, mañana se vacunan 63, 64 en clase. Y yo fui, me presenté, dije, van a sacar cagando. ¿Sabés cómo me atendieron? No, señor, ¿cómo nos vamos a vacunar si usted está circulando por acá? Puede contagiar a todo el mundo. Pa, pa, pa. Claro. Le dan un carnet, te dicen, por favor, vuelva el 26, no falte. No. Para la segunda dosis. No, no vuelvo más, Argentina. Me quedó. Pará, pará, pará. No vuelvo más, Argentina. Te lo dije para que lo cuentes. Vine, el galletira hola, se fue a visitar a un amigo y se pudo vacunar. La cosa es loco, andale a una parque. Si sos chilena, te sacan a bolsazos. Gracias. Pero, no, no, bueno, yo lo que digo es que te da vergüenza porque no merecemos vivir así. Y además nos parece que es astronauta el tipo. Estoy en Chile y me vacunaron. Es lo normal. Es lo que está haciendo el mundo para no morirse. Y nosotros todavía andamos que llegan las dosis y no llegan las dosis. Y es más, le dijeron en el carnet, el 26 vuelva y no falte que es la segunda dosis. Y acá tenemos la primera pero no la segunda. Estamos dando la tercera como primera y la cuarta como segunda. Inventamos un cóctel de vacunas nuevo. La verdad... Le mandamos las dosis equivocadas a Córdoba. No, una locura. La cosa. Una locura. Yo creo... ¿Escuchaste la señora que pasé recién? No, no, no. Sí, venía viajando. Ah, ¿no escuchaste? No, no, venía caminando. Esperá, no, escuchá. ¿Podés poner de vuelta la señora? Espérate porque tenemos cambio de... Bueno, me aviso que estoy vacunada. Lo fui a acompañar a mi marido y llegaba el momento y pidieron los dos documentos y... Porque primero en la entrada habían dicho no, que no estaba en la lista, qué sé yo. Cuando llegó el turno de vacunar pidieron los documentos, los anotaron en una planilla y uno de cada lado nos vacunaron. Buenísimo, no duele nada. Dice que hay que tomar paracetamol cada doce horas por algo de fiebre y algo de dolores. Así que bueno, ya tengo la primera dosis. Sí, yo tengo 66 y bueno, y a los primeros de la planilla no estaba, más vale que no estaba anotada ahí. Pero en este país tan trucho, yo hice uso de la truchez. Cuando llegamos al centro vacunatorio, este, a ver documento, documento, el mío, el de él y la anotaban en una planilla el documento. No, controlaban. Y entonces, bueno, vino de este lado cuando quise acordarme con Levante la remera y buenísimo ya. Pero ni sentí nada, Luisa. Yo que soy re cagona. ¿Dónde fue? En el país de la truchez, yo hice uso de la truchez. Fue, pasó y se, digo, soy... En este país, pero fíjate el concepto, en este país tan trucho yo hice uso de la truchez. Claro, bueno, Duarte también. Se mandó, se mandó. Duarte también. Se mandó. Me dijeron aprovechá y aproveché. ¿Sabes qué pasa? Es bárbaro. Si no pones el brazo, lo pone uno de la cámpora. Bueno, está bien, es cierto, es cierto. ¿Entendés? No hay organización. A este tipo le dan un carnet. Con ese carnet, vos, es un documento. ¿A dónde fueron a parar los valores morales en este país, viejo? ¿A dónde fueron a parar? Tanto para los pendejos de 18 como a esta señora del 66. No, ¿viste? ¿Dónde fueron a parar? No, lo que pasa... No, además tengo una... 700.000... Yo, oye, me dijeron, están vacunando la Quinta de Olivo. Fui. No, están basureando. Entendí mal por la lluvia que andan mal los aparatos telefónicos y estaba Alberto, ¿qué haces, estúpido, idiota? Hablando de Alberto, Alberto acaba de decir dos cosas, dos frases que son espectaculares. Una, dijo que Cristina es inocente. Bueno, está bien. De todas las causas es inocente. Ese juez también era. No, no sé, pero dijo, es grave que el presidente lo diga de esa manera, pero otra cosa que dijo es, Cristina muchas veces me dice que yo soy naif. Boludo. No, a vos te digo, boludo, ¿qué me decís? No sé, no entiendo. No, pero esta frase es increíble, Cristina, imagínate las cosas que le dirá Cristina que haga Alberto y Alberto le ve si no, ¿sabés qué? No voy a ser, vos sos muy naif por no decirle otra cosa, ¿no? Yo hablé con Alberto y lo que no voy a permitir más son las nalgadas. Se acabaron las nalgadas, si querés decirme lo que quieras, pero eso de hacerme bajar el pantalón, chachas en la cola. Hacéme chachas, se acabó, porque después la cual me duele, Cristina. en manos de quienes estamos, señores. Es que es drástico y otra cosa, ¿no? Todas malas noticias, que está colapsando todo. Sí, sí, sí. No lo cuentan, pero está colapsando todo. No, no, sí. O sea, es que muchas obras sociales aquí, no obras sociales, sino hablo de prepagas. Una cosa es la obra social, que es la obra social sindical, otra cosa las prepagas. Sanatorios muy importantes están alquilando hoteles para hacer, para reconfigurarlos y mandar los pacientes más leves a los hoteles y dejarlos más complicados en los sanatorios. Y te digo algo más. Porque no les alcanza las camas. Me decía un médico que cuando alguien va muy grave, volvimos a cero. La prioridad la tiene el que se puede salvar. No sé, no sé. Hoy me dijo, no que lo dejan morir, pero que, bueno, ahí están entrando colas de gente con cubismo. Sí, sí, sí. No es joda. Están entrando cantidad de gente. Cantidad de gente infectada, sí. Habría que usar, no se puede, ahora, la verdad, no se puede hacer un sanatorio en Campo de Mayo. La Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, habían armado algo así. La Escuela de Mecánica de la Armada que está al pedo, al re-pedo, porque está como el símbolo de algo que ya, bueno, dejá un lugar, como hicieron con Aschwitz, dejá un lugar, pero el resto, que es carísimo, es un bien de todos los argentinos, ¿no? No hacen ahí internación con las carpas del ejército. ¿Qué sé yo? Que está a mano de todos, de la provincia, la capital, es un lugar estratégico. Está complicado, la verdad está complicado. Hay que tener miedo, está complicado. La gente tiene que tener miedo porque se mueren. Yo creo, no hay estado. Mañana nos vemos en la liga. Sí, sí. A las nueve tenés que estar, Nunca estés más arriba de la liga. Nos maquillan a las nueve y empezamos a las diez. Lo que le pido a las maquilladoras es que no nos lleven de panqueque, que das como una máscara. Un poquito, un poquito, así para matar a la tonelada. Casi nada. Chau. Chau.